muy buenas gente de youtube estamos aquí con muy buenos cabellos papas burguerías si, me acuerdo que lo encontraste mucho tiempo pero aquí estaba jugando antes asi que concha ahora vamos a traer uno vamos a traer uno pero no se no se puede poner simbolos no 1 2 3 y nada en la map obviamente asi que esta no me pergunten para llegar el ganador en llegar aquí esta y este pixero que lo he visto siempre aquí no me pregunten y ahorita para que termine uff bueno no quiero sentarme la historia es muy corta les vamos a mostrar como se juega no puedo ponerse simbolos soy un juego este video haré que dure 10 minutos por lo menos luego subir la parte 2 luego la parte 3 luego la parte y asi hasta que terminamos el juego hasta ahorita hasta ahorita grabamos el tape garden que solo creo que el nivel 1 luego mañana grabo el episodio bueno el día 2 asi que bueno una vez pedido esto ponemos esto acá ponemos la horna ahora tenemos que mover la carne de hamburguesa esperar hasta que llegue hasta la concha de hasta la mitad hasta esta partecita que viene ah no puedo ahora que llegue hasta esta parte damos vuelta esperamos si queda 50-50 hasta la mitad esta totalmente bien si no queda estamos bien mal esperamos no porque me estas diciendo que no da el cursor no me interesa 50-50 me sale un poco bien pero bueno me interesa ponemos esto acá la carne de acá el queso acá este este gameplay lo voy a hacer rápido porque solo tengo 10 minutos bueno ok no 10 minutos no 15 minutos pero youtube solo me deja grabar 10 minutos y esto me sale un poquito pero bueno le damos la orden en un minuto y noventa y nueve puntos cuantos no what the fuck me de muy poquito no me importa aquí viene este viejito oh podemos jugar el día 2 usando escalofríos como este es mi primer gameplay que hago me están muchos escalofríos es posible que no se escuche mi voz así que intentaré hablar un poco más fuerte al micrófono me estoy trabando yo a veces tengo la genial idea de poner dos así pero ahorita no se me da porque me olvidó y estamos en el episodio 1 y quiero enseñarles de poco a poquito ay están frío déjenme en paz así que listo no tarda mucho es lo mejor eh esperamos a que ven esa como cosa roja que está ahí bueno al lado donde dice 50% 50% debe estar en parte 50-50 ponemos la parte de abajo la carte la carte la carte este juego se me hizo muy adictivo lo tenía en otra computadora que la mostré en mi video te dimuestra su cuarto ay me está volviendo los palos la mostré en ese episodio y bueno con esta laptop ya es un poco mejor es posible que no se escuche mi voz se lo repito por favor no me vayan a insultar es posible que se escuche más la musiquita estoy bien te amo te amo te amo continuos empate y todavía me emociona 5 pesos se me está trabando Es posible que solo graba el día 1 y día 2 Lo malo es que el juego está en inglés ¡Oh! ¡Esto es mi personaje favorito! ¡Ay! Se me olvidó el nombre ¡Chuck! ¡Chuck! ¿Cómo te llames? ¡Chuck! Es mi personaje favorito Siempre lo hacía Me encanta como le pusieron el traje Bueno, quizás solo grabemos Quizás solo sube el episodio 1 Vamos a poner 3 Bueno, el día 1 porque el episodio 1 Esto es el mundo todo mal Este es el plan que les decía Hay que dejar 3 Por no ponerlas todas al mismo tiempo Porque se va a poner un poco más difícil Como yo soy idiota lo hice Pero bueno, esto ya lo pueden hacer Simplemente en el día 1, 2 y 3 Porque ya en el 4, 5 y así hasta arriba Se les va a complicar la vida La volteamos Volteo Hace poco no estuve siguiendo videos Porque está un poco ocupado No he tenido... Bueno, no he tenido ganas Pero también está ocupado ¿Y qué les puedo decir? Bueno De todos modos ya estamos grabando esto Así que... Que viva Youtube No entiendo por qué hice eso Pero bueno Hay que esperar Siempre recuerda cuál fue el primero El segundo, el tercero Y así Si no va a estar bien A ver 50 50 Barbecue Esto Aquí Esto Todo Todo Creo que Quede todo derechito Para el... Para el shock Ay que asco el tomate Todo está bien Menos el tomate Pero bueno No importa Todo No solo es un juego Todo cuidadosamente Y se lo vimos cuidadosamente A Chuck Lo más chistoso es de que no le dan una mordida Solo se bajan así A una estrella me ha dado 6 minutos Casi 7 minutos grabando Es posible que Que dure más de 10 minutos al video Así que quédense en su sopa En su sopa En su sofá Comiendo palomitas En este video Mientras están los malitos anuncios De la televisión Prudencia No leí el nombre del otro Pero bueno ¿Qué dice? ¿Qué dice? Prudencia Prudense Prudense ¡Woo! 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 Bueno Vamos a poner No, mejor no lo voy a tirar Luego Le pongo El 2 Cambio por el 2 ¡Carnel! No, no, no No hay ganas hamburguesas Pero en especial la pizza Hay muchos juegos que intentan similar a este Papas burguería Papas fresería Papas pizzería No entiendo por qué todos ponen papas Me ponen malteada Malteada, malteada, malteadería Estoy diciendo, estoy riendo a mis escupideces que digo 92 puntos Y esto es lo más difícil Después del día 10 más o menos Ya todo se empieza a poner Más difícil Más difícil Más difícil Más difícil Más difícil Más tardados Y menos puntos No se gana Pero si eres como yo Que ya sabes jugar muy bien este juego Bien Y me estoy quedando sin aire Debió traerme un vaso de agua Uno de esos típicos pequeños de Ay, se me acabó el agua No, eso no De esos Esos vasotes que nunca se atacaban Pero bueno, no importa Lo bueno es que el video Lo malo es que no podré editar el video Ay Creo que me iba a aplicar una pula Ay, sí que este video Entonces Sí, está bien Es mi primer gameplay Ay Por poco hoy la pago Mi primer gameplay Y si este video llega a un like Por lo menos Veré el fuerte apoyo Por un like Y es posible que cada Cuando lleguemos a los 500 suscriptores Que eso será muy pronto Ya somos 200 No sé qué Empezaré pues Empezaré a empezar Empezaré a subir Pues videos cada 3, 2 días O sea Un día subo pues Los videos de los típicos normales Y después de Ay, esto me estoy trabando Es que Mira Un día Subiré el gameplay Y después de otros 3 días Otra vez un video normal Lo que un gameplay Lo que un video normal Hasta ahorita Vamos a comenzar con esta nueva serie De papas burguerías Pero bueno ¿Qué tal quedó? 94, 99 El nuevo mío muy bien Un poco de falla Esto más o menos Porque no lo puse derecho Y rápido Estoy un poco callado Porque bueno Bueno, el video ya llevamos 10 minutos grabando Sí, 10 minutos Y por último Guay, 2 estrellas Muy bien, muy bien Muy bien Genial Genial, excelente Muy bien Probablemente bien Eh, estoy pareciendo Dinero, dinero Es todo dinero Dinero, dinero Dinero, dinero Dinero, dinero Dinerito Estoy riendo Eh Continuar No, me equivoqué Muy bien Hasta aquí dejamos el video de hoy Espero que te haya gustado No, sin antes Mandarnos saludos Hace mucho Que no mando saludos Un saludo para Lautaro Un saludo para Kevin Como es que es el que les digo Que me pasó La aplicación Un saludo para Bueno, creo que ya son todos Pero bueno Hasta la Un saludo por la vida